A través de un comunicado, la bancada de Juntos por el Perú rechazó que el Pleno del Parlamento haya aprobado crear una comisión multipartidaria integrada por los miembros de la Junta de Portavoces que se encargue de elegir los candidatos a ocupar los tres puestos que le corresponde al Poder Legislativo en el directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Pues en el pronunciamiento se lee lo siguiente. La bancada de Juntos por el Perú rechaza que Junta de Portavoces se encargue de proponer a los tres miembros del BCR que corresponde elegir al Congreso. Exigimos un proceso transparente con reglamento adecuado y plazos definidos para elegir a las personas más idóneas para el cargo. Cabe indicar que durante la sesión en el Pleno Descentralizado de Cajamarca, Sigrid Bazán e Isabel Cortés mostraron su desacuerdo con este hecho. Como una comisión especial tendríamos más transparencia a través de un reglamento de la comisión que pueda hacer un escrutinio minucioso de estos candidatos y evitar eventuales repartijas como ya hemos visto años atrás. Por su parte, Cortés indicó que se acababa de aprobar una repartija. Volveremos a tener los Klimper, Rafael Rey y más de su calaña una vergüenza e insulto a la ciudadanía. Como se conoce, este jueves el Pleno del Congreso aprobó la conformación de una comisión especial multipartidaria integrada por los miembros de la Junta de Portavoces encargada de elegir y proponer a los candidatos para el directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Cabe señalar que esta medida fue respaldada con 74 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones durante el debate de las mociones 81 y 140, que plantean la creación de dicha comisión que decidirá quiénes integrarán el Banco Central de Reserva, el organismo autónomo que vela por la estabilidad monetaria del país. Este grupo de trabajo deberá elegir a quienes ocuparán el cargo de Elmer Cuba, José Klimper y Rafael Rey, quienes ya cuentan con un mandato vencido. ¿Y tú qué opinas del rechazo por parte de la bancada de Juntos por el Perú de que la Junta de Portavoces se encargue de proponer a los tres miembros del BSRP? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!